¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de énfasis. Les saludamos desde 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez del Paso. Comenzamos la emisión. Y con el objetivo de que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer temas que en el mundo laboral son relevantes respecto al liderazgo. Se desarrolló el primer encuentro precisamente en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Estamos organizando por primera vez un congreso de liderazgo. Yo junto con unos estudiantes nos dimos a la tarea de hacer un evento que creemos que es muy importante y va a marcar como el inicio de una serie de actividades que se deben de realizar para que los estudiantes tengan la oportunidad de escuchar temas que allá afuera en el mundo del trabajo son muy relevantes y que por diversas razones a veces en la universidad no se tiene el tiempo para tener actividades extraacadémicas que te den estas competencias. Voy a hablar un poco de mi experiencia con el transporte espacial. Voy a explicar a los muchachos qué es lo que me motivó, qué es lo que hice ahí, qué es lo que... también narrarles un poco de la gente, de los astronautas, de los vuelos. Y algo interesante que les voy a contar también fue del accidente que tuvimos con el Challenger. Pues para darles una corta explicación de cómo fue la experiencia esa tan maravillosa que como mexicano he tenido con la NASA. La intención de esta ponencia es esclarecer cuáles son las conductas más comunes que se están manejando en corrupción, cómo lo podemos detectar y sensibilizar sobre todo a los jóvenes el por qué la corrupción nos afecta a todos. No es nada más un acto aislado, sino que tiene impacto social muy grande. Y qué es lo que podemos hacer, cuáles son los comportamientos que deberíamos de adquirir para no contribuir a que la corrupción crezca en México. Me encuentro muy contento debido a esta participación de todos mis compañeros y también diferentes conferencistas que se ven invitados y quieren participar en estos encuentros debido a que nos ayudan a fortalecer a nosotros mismos como personas y no solo para crear buenos alumnos, buenas personas, sino también líderes, que es lo que necesita la universidad. Y no solo uno, sino todos alumnos deben ser líderes para crear una mejor universidad. El día de hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. El 2014 en México se decretó el 17 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia que busca garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Irónicamente, un tercio de los Estados miembros de la ONU aún criminalizan la homosexualidad hasta la pena de muerte en países como en Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán. La aplicación precisamente en algunos territorios de Somalia y Nigeria, en algunas provincias y la organización territorial del Estado Islámico. En otros países como Uganda, Zambia, Tanzania, India, Barbados o Guyana, también en Libia, Argelia o Marruecos, las relaciones homosexuales se castigan con penas que van desde 3 a 14 años de prisión hasta la cadena perpetua. El informe de una organización precisamente en defensa de los derechos de los homosexuales informó que en el 2017 se menciona el asesinato de homosexuales en la República Rusa de Chechenia, precisamente de mayoría musulmana. Bien, queremos pasar en algunos avisos para la comunidad universitaria. Comenzamos con las becas socioeconómicas que aún se encuentra la posibilidad para que los estudiantes de la UACJ apliquen a ellas. Será para el semestre agosto-diciembre de 2018 y pueden realizar sus trámites en el COBE de cada uno de sus institutos. La convocatoria cierra este 25 de mayo. Ojalá que se den una oportunidad y participen de estas becas socioeconómicas en la UACJ. También se encuentran las becas para madres, jefas de familia. La fecha límite para esta solicitud de becas es para el 15 de junio. Así es que observen todos los requisitos que ustedes podrán encontrar en la página de Facebook de UACJ, Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles. Recuerden, tienen hasta el 15 de junio de 2018 para participar y solicitar esta beca. Bien, el Instituto de Ingeniería y Tecnología está invitando al cuarto coloquio de Ingeniería y Tecnología, donde estarán participando de los posgrados de maestría en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Manufacturas, maestría en Tecnología y doctorado en Tecnología. La conferencia inaugural será Educación, Empleo y Ciencia, la Agenda del Siglo XXI. Inician este viernes, 18 de mayo, a las 9 de la mañana, en la Macro Aula II, ahí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Les recordamos que este 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, y la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez están realizando diversas actividades durante estos días, desde el 15 de mayo, así es que les invitamos a que visiten todos estos museos, el Museo de la Revolución en la Frontera, Museo Arqueológico del Chamizal, Museo de Arte de Ciudad Juárez, aquí en el PRONAP, Centro Cultural de las Fronteras, el Espacio Interactivo La Rodadora, Centro Cultural Paso del Norte, Museo Casa de Adobe, Centro Cultural de la Ciudad, Sala de Arte Tintán, y otros más que son parte de esta red de museos de Ciudad Juárez, y bueno, pues disfrutemos yendo a estos espacios. Les seguimos invitando para que acompañen al ciclo de cine de Alfred Hitchcock, recuerden, del 8 al 20 de mayo será la proyección de una de sus películas, y pues el día de hoy, recuerden, a las 7 p.m., la entrada completamente libre, aquí les presentamos la proyección de la película del día de hoy, para que ustedes estén atentos y acudan al cinito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. México es un país de creyentes. Creemos en los amigos, en la familia. Pero sobre todo creemos en México, que unidos somos el impulso del país. Así que es momento de involucrarnos, informarnos y creer en las elecciones. Yo creo en ti. Yo creo en nosotros. Yo creo en México. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados. Participa. Actualiza. Contribuye y obtén muchos beneficios. Ciencias Sociales y Administración Amigos, continuamos aquí en Énfasis y el pasado lunes 14 de mayo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración se desarrolló el segundo seminario de investigación de licenciatura en Derecho. Estudiantes estuvieron exponiendo algunos de sus temas, trabajos, inquietudes relacionados precisamente con temáticas del derecho y bueno, en este seminario participaron estudiantes y bueno, tuvieron la oportunidad también de ser escuchados por sus docentes y compañeros de este programa en la universidad. Y están aquí con nosotros, las invitamos porque ellas estuvieron manejando unos conceptos muy interesantes que en este tiempo de campañas electorales en México me parece interesante que conozcamos. Quiero darle la bienvenida a Georgina Serrano que está aquí con nosotros. Georgina, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Danely Tiburcio, que está aquí con nosotros también. Danely, bienvenida. Gracias. Y Judith González. Mucho gusto. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos en un momento importante en México. Está interesante. Ustedes que son estudiantes del programa de Derecho me imagino que hacen muy buenos debates en sus clases. Pero hay términos importantes que se están manejando en esta agenda política en nuestro país. Me gustaría que repasáramos con ustedes algunos de ellos y que compartiéramos con la audiencia sobre esto. Sobre todo cuando hablamos de participación ciudadana. ¿Cómo podemos entender este término? Bueno, pues la participación ciudadana es el ejercicio que los mismos ciudadanos ejercemos. Esto con el fin de ser escuchados. No únicamente que las grandes élites se monopolicen el poder. La participación ciudadana también puede entenderse como el ejercicio de los derechos. En el caso de México, en 1953, las mujeres fuimos... Surgió lo que fue la universalización del sufragio, en donde nosotras las mujeres tuvimos el privilegio o el empoderamiento de poder también ejercer nuestros derechos como ciudadanas que somos. Únicamente, pues no, la participación ciudadana se centra en las personas importantes. Podría decirse entre comillas, ¿no? Sino que todos somos iguales ante la ley y pues es indispensable que podamos realizar pues esto, el ejercicio de los derechos como ciudadanos. Y además que esto se da en torno a una cultura política, en torno a un desarrollo y un crecimiento que cada pueblo, cada país va teniendo. En ese sentido, Daniele, ¿cómo podemos entender la cultura política? Correcto. Va muy de la mano con esto de la participación ciudadana y se puede entender cultura política como la interiorización de la política. Y es saber y darnos cuenta que la política la hacemos todos y la hacemos en todo momento. Que no nada más es esta característica que se entiende ahora por democracia como ejercer el voto. Es más allá, trasciende muchas cosas. Así se puede entender la cultura política, el arraigo que el ciudadano genera a partir de los derechos que les son otorgados. Pero, Georgina, también se está dando un fenómeno donde las personas pues no creen en los procesos ni en los actores, no creen en las instituciones. Y esto tiene una definición interesante y un análisis de estudio. Sí, claro. Esto que menciona es la desafección. La desafección prácticamente es, creo en la democracia, pero no creo en sus instituciones ni en sus actores políticos, debido a que a todos esos problemas de corrupción, falta de creabilidad en los políticos, promesas incumplidas y demás. Y es la gente que se está volviendo desafecta a participar, vaya, en toda la vida política de nuestro país. Es decir, creo en la democracia, me gustas, pero estás ausente. No creo en lo que estás haciendo de mal. Y además, pues esto se replica no solamente en todo el país, igual es un concepto que se va también planteando en muchas partes del mundo, esta desconexión que se da entre la clase, en el caso de la clase política, con sus pueblos, con la sociedad. Y es interesante observarlo. ¿Qué identificas en ese sentido en nuestro país ahora en este ambiente electoral? Judy. Bueno, pues ahorita lo que se está presentando es los debates presidenciales. Es de incidencia para nosotros como ciudadanos el mirar a los candidatos electorales. Esto no siempre nos da como una cierta seguridad de quién va a ganar y quién no va a ganar, sino que las propuestas son para que nosotros los ciudadanos podamos informarnos acerca de lo que va a suceder en nuestro país. Y parece que sí está habiendo interés en estos procesos electorales. Cada seis años nuestro país tiene esta posibilidad de elegir al gobernante y sobre todo a quien ejercerá la presidencia de la República. El Instituto Nacional Electoral está hablando de que casi el 60% de personas estuvieron atentas al debate. Y da una numeralia muy, muy interesante. ¿Qué les parece si vemos qué es lo que nos dice el INE en relación a cómo los mexicanos observamos y vimos este primer debate que se desarrolló el 22 de abril? El segundo debate presidencial será un encuentro inédito con público participativo y una moderación que privilegiará la interacción de la audiencia con la y los contendientes. Con la temática México en el mundo, la y los candidatos responderán los cuestionamientos realizados por la ciudadanía el próximo 20 de mayo en la ciudad de Tijuana. Primero, la o el moderador dará la introducción al debate durante un minuto. Después, iniciará el ejercicio compuesto por tres bloques con dos segmentos cada uno. El primer bloque abordará el subtema Comercio Exterior e Inversión. El primer segmento de este primer bloque comenzará con una pregunta planteada por una o un ciudadano del público en 30 segundos. Cada una de las cinco candidaturas responderá directamente a la o el ciudadano durante un minuto sin interrupciones. Enseguida, la y el moderador plantearán preguntas de seguimiento a cada contendiente con el objetivo de ahondar en los temas. La y los candidatos tendrán dos minutos para responder a los cuestionamientos de la o el moderador, pero ninguna respuesta debe ser mayor a un minuto. Durante las preguntas de seguimiento, cada candidatura tendrá dos réplicas o contrarréplicas de máximo 30 segundos cada una. El objetivo de esta dinámica es la generación de un contraste real de hechos y propuestas. El segundo segmento iniciará con un cuestionamiento planteado en 30 segundos por una persona del público. Entonces, la moderación dará la palabra a cada candidatura para desarrollar una discusión libre. Cada participante contará con una bolsa de tiempo de dos minutos y medio en participaciones de hasta un minuto para incentivar el intercambio de ideas. Este esquema de dos segmentos también se realizará en el segundo bloque con el subtema Seguridad fronteriza y el combate al crimen transnacional y en el tercer bloque donde se abordarán los derechos de los migrantes. Al concluir los tres bloques, cada candidatura tendrá un minuto para realizar una intervención de cierre. Finalmente, la o el moderador realizará la clausura del debate durante un minuto. Con este formato inédito, el INE busca privilegiar la participación ciudadana y promover un voto libre e informado. Bien, son algunos de los temas que se estarán tocando ya en este segundo debate presidencial que se estará transmitiendo desde Tijuana, desde la Universidad Autónoma de Baja California. Y, Danile, ¿qué observaste en los temas? Parece que son temas que afectan a la frontera y que tendríamos que estar como atentos a ver cuál es el desarrollo de cada uno de los candidatos a la presidencia. Sí, correcto. Son muy interesantes y son muy actuales. Específicamente el tema de los migrantes, por ser una parte muy sensible, lo que se está viviendo ahora con el actual presidente de los Estados Unidos. Y me parece que el comercio exterior, por supuesto, al ser una ciudad fronteriza, nos incumbe muchísimo. Y sí, hay que estar muy atentos. Y el esquema me parece muy interesante. Y es aquí donde se ve palpable estos términos que estamos tratando, el de la democracia, el de la participación ciudadana, el de la cultura política. Es aquí donde se ven reflejados este tipo de injerencias que podemos tener. Claro, porque estamos hablando que en este próximo debate va a estar participando público, va a estar ciudadanos participando con las preguntas, Georgina. ¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, para esos ciudadanos el poder tener ese poder que no podemos tener quizás todos, pero que ellos sí lo van a poder aplicar el domingo? Pues es importantísimo este nuevo ejercicio. ¿Por qué? Porque se están sintiendo un poco representados, en verdad, y escuchados porque México tiene un porcentaje muy bajo en donde su ciudadanía se siente es un 17% a comparación de América Latina, que siente que en verdad es representado por el Parlamento. Entonces, este ejercicio nuevo que se va a manejar pues es fundamental. ¿Por qué? Porque están sintiendo esto, el que en verdad estoy siendo escuchado y en verdad voy a ser representado ante las nuevas figuras que van a estar representando. Así es, el Instituto Nacional Electoral nos plantea a continuación sobre de qué manera hicieron esta elección y de qué manera se escogieron a las personas para que estén en este debate. Aquí lo vemos en la siguiente información. La inclusión de público participativo es una de las innovaciones del segundo debate presidencial a realizarse el próximo 20 de mayo en Tijuana con la temática México en el Mundo. El auditorio estará conformado por 42 personas elegidas aleatoriamente. Seis de ellas realizarán preguntas a los candidatos. Para elegir al público, se partió de una muestra aleatoria de la ciudadanía de Tijuana, a quienes se les aplicó un cuestionario para verificar que estén inscritas e inscritos en la lista nominal, que cuenten con alta probabilidad para votar y no tengan su voto definido. Para identificar a la población indecisa en Tijuana, se levantaron 600 entrevistas entre el 4 y 9 de mayo. De ellas, se preseleccionaron 120 personas que cumplieron con el perfil y se les invitó a participar. Finalmente, 42 ciudadanas y ciudadanos ingresarán al debate que se realizará en la Universidad Autónoma de Baja California. Este público buscará ser un reflejo de la población de Tijuana en cuanto a paridad de género y edad de la siguiente forma. Se elegirán 4 mujeres y 4 hombres de entre 18 y 24 años. 9 mujeres y 9 hombres de entre 25 y 44 años. 6 mujeres y 6 hombres de entre 45 y 64 años. 2 mujeres y 2 hombres de 65 años o mayores. ¿Cómo se elegirán las preguntas que formularán las y los ciudadanos durante el debate? Cada persona del público seleccionado redactará dos preguntas a puño y letra. Deberán formularse de manera general y respetuosa para que puedan ser contestadas por cualquier candidatura. Y deberán plantearse alrededor del subtema seleccionado. Horas antes de iniciar el debate, la y el moderador recibirán las preguntas. Tendrán un espacio para analizar y seleccionar los cuestionamientos que se realizarán a las candidaturas en vivo y de manera presencial. En la deliberación, privilegiarán la paridad de género, el contraste de ideas y la generación de propuestas. Con este formato inédito, el INE promoverá la participación directa de la ciudadanía para que este 1 de julio ejerza un voto libre e informado. ¿Qué tal, Judith? ¿Qué te pareció esta metodología del INE para poder rescatar esa participación, esa voz ciudadana? Me parece muy pertinente ya que México se ha caracterizado por un país que no escucha a sus ciudadanos y por este medio nosotros podemos hacer valer nuestra voz de una manera más directa hacia los candidatos que están por representar, uno de ellos a nuestro país, México. Me parece también muy ideal que se hayan elegido personas de diferentes tipos de edades ya que pues cada cierto rubro abarca cierta temática distinta. Entonces, una mentalidad de un joven es distinta a una mentalidad de una persona un poco, pues vaya, más madura. Entonces, es pertinente que se escuchen todo tipo de opiniones. Esta diversidad es algo pues importante para nosotros y que pues que seamos escuchados porque eso es algo que realmente importa, que los ciudadanos sean escuchados para que México sea un país más activo. Y ustedes saben que después de los debates vienen las encuestas, viene pues la idea de cómo quedó en la percepción de la sociedad pues esta participación de los candidatos. ¿Qué podemos reflexionar de esto de las encuestas precisamente, Danile? Pues me parece que las encuestas se hacen, se arroja un resultado, pero confiar ciegamente en lo que ellas arrojen es complicado, ¿no? Porque al final de cuentas muchas veces ni siquiera es una elección muy bien direccionada o incluso a veces puede haber hasta corrupción ni siquiera en esos aspectos, ¿no? Entonces, sobre lo que arrojen las encuestas pues es muy relativo, es subjetivo. Claro, porque también hay encuestas que son pagadas por los mismos partidos y en ese sentido, Georgina, pues es importante que lo único que cuenta al final es el voto el día de la elección. Sí, como comentaba Nelly, en verdad estas son gráficas únicamente y no es en verdad lo que va a ser el sentido final. Final en las elecciones pues igual faltan más debates, que igual van a ayudar a favorecer en verdad o esclarecer dudas en el conglomerado en la población y va a poder posicionarse con cierto actor político o... Claro, fíjense que estuvo con nosotros aquí en la universidad el doctor Wolf Luis Mochan y él estuvo pues hablando, él es del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y él habló sobre las encuestas sobre cómo pues el gobierno debiera de apoyarse más en la ciencia, en la comunidad científica para pues para resolver problemas y para dar certeza en ese sentido vamos a escucharlo es interesante lo que él comenta Las encuestas lo que pueden hacer es modificar las preferencias que manifiesta la gente y usé un pequeño estudio podríamos llamarlo estudio sociológico un experimento donde mostré que a la gente puedo manipular la opinión de la gente haciéndole creer que otras personas creen o están de acuerdo con ciertas proposiciones mientras más gente está de acuerdo con una proposición puedo lograr que otras gentes manifiesten estar de acuerdo Las inconstencias más notables fueron una que hay una dependencia del resultado en el tiempo que tardaron las actas en ser recibidas siendo que uno espera que sea un proceso estadístico donde rápidamente se alcance el resultado promedio las fluctuaciones deberían disminuir conforme transcurre el tiempo y en lugar de eso una dependencia temporal los histogramas también muestran cosas irregulares hay histogramas que son muy parecidos a una gaussiana que es lo que uno esperaría en procesos estocásticos y sin embargo tienen agujeritos por acá y piquitos por allá que no son no es claro el origen de ellos y el resultado hay otro tipo de cosas por ejemplo los resultados dependen de cuánto tiempo pasaron las actas en los centros distritales antes de transmitirse a la Ciudad de México porque el resultado ha de depender y dependía fuertemente de cuánto tiempo permanecieron esas actas sentadas en las oficinas antes de ser capturados los datos y enviados a la Ciudad de México entonces como ese tengo decenas probablemente cientos de anomalías ninguna de ellas es conclusiva pero todas ellas piden una explicación y no han tenido esa explicación interesante lo que comenta precisamente el doctor Luis Muchán y bueno estamos ya casi finalizando el espacio del día de hoy ustedes como jóvenes universitarias que les preocupa que les dicen a nuestros a nuestros universitarios a la juventud para estas próximas elecciones bueno pues que hagamos valer nuestros derechos que participemos en lo que nos confiera nosotros como ciudadanos que no nos quedemos en casa nada más sentados esperando a que el mundo cambie por sí solo sino que nosotros seamos esa iniciativa ese liderazgo que tenemos como jóvenes y pues a participar en lo que nos confiere a nosotros como ciudadanos muy bien en tu caso Danely bueno pues lo mismo votar votar es indispensable y es fundamental y es una manera de hacer democracia de hacer política y en nosotros hay una responsabilidad muy grande que no nada más es ir a votar sino también informar porque es muy fácil sentarse a criticar a todos los demás a los candidatos a los partidos y demás y uno no hacer nada y estar muy cómodo desde la postura entonces salga vote infórmese lea aprenda escuche dialogue y debata muy bien muy bien georgina agregando a todo lo que hice mis compañeras es súper importante que acudamos a votar porque pues están las decisiones políticas del país en juego y no hay que ser desafectos y abstenerse a este proceso electoral es parte de nuestro derecho y como una obligación como todo ciudadano mexicano y claro es el medio por el que vamos a poder resolver todas estas problemáticas que tenemos como sociedad tenemos como un problema psicológico así colectivo y como jóvenes pues no hay que dejarnos influenciar manipular por todas imágenes videos o toda esta llamada videocracia que pues es lo de ahora y que eso influya la memecracia ¿verdad? ya no alcanzamos a hablar de la memecracia pero sí porque está la orden del día está inmediatamente en todos los lugares y pues los memes les invito en una próxima ocasión vamos a esperar a que pase este debate y platicamos con ustedes precisamente desde estas propuestas como jóvenes y inquietos en conocer y en proponer cosas para un México mejor muchas gracias por acompañarnos no, gracias a ustedes gracias le recordamos que en UACJTV estaremos transmitiendo el segundo debate a las 8.30 de la noche el próximo domingo 20 de mayo con esto concluimos la emisión del día de hoy gracias por vernos y escucharnos hasta el día de mañana